¿Estamos aquí? ¡Oca! ¡Comenzamos! Antes de mí, no había beso, no había nada sin ti. Una gran canción en mi corazón, no había nada sin ti. Después de tanto buscándolo ayer, mi corazón encontró en ese lugar. Eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito. Y eres mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para ti. Y en ti, no hay corte, la razón que me existí. Antes de mí, antes de mí, un vacío vivir, no había nada sin ti. Mi ilusión, mi corazón, no había nada sin ti. Después de tanto buscándolo ayer, mi corazón encontró en ese lugar. Eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito. Y en ti, no hay corte, la razón, no había nada sin ti. Y en ti, no hay corte, la razón, no había nada sin ti. Que en ti, no hay corte, la razón, no había nada sin ti. Y en ti, no hay corte, la razón, no había nada sin ti. Con la letra A.